Yo, es el feeling, LPM Clan, transmitiendo la realidad, ok Y es una historia más, una vida de barrio Ok, escucha Era apenas un niño, nueve años sin el cariño de una madre Borracho y mujeriego, así fue su padre En su cuarto lloraba y con la foto de su madre exclamaba ¿Por qué de mí te has ido? Tan solo con mi padre Sufrido, me siento perdido, mi vida no tiene sentido Me quiero ir contigo Y así es como te digo, que a los 16 años de edad Se aleja de la sociedad y ahí comienza su triste realidad Sentía que nadie lo quería, lo maltrataban Siempre lo juzgaban y por la vestimenta lo humillaban Entra el mundo de la droga, en su cuarto a sola se desahoga Por el maldito vicio siente que se ahoga Y al paso del tiempo dialoga y dice Mil cosas me imagino, como de arrebatarle la vida a un amigo Siento que mi vida no tiene sentido Me siento confundido, Dios guiame por un buen camino Porque algún día será mi destino Tanto dolor que ha tenido, por los que lo han maltratado A la vez quiere estar dormido, como si nada hubiera pasado Recuerda cuando apenas era un niño Siempre por las calles sin el cariño Nunca va a olvidar a su madre que un día lo tuvo que abandonar Malos momentos ha vivido, nada se le ha olvidado No encuentra la salida, su vida siente que está perdida Por andar en la enredada ya no cree nada Y al paso del tiempo su vida se acaba En las esquinas se juntaba El presentía que algo malo iba a pasar Miró a su padre a lo lejos lo quería alcanzar Pero no lo pudo lograr Un convoy armado lo iba a matar Cinco balazos le alcanzaron a disparar Su padre al voltear miró a su hijo agonizar Su padre corriendo lo quería salvar El tiro de gracia le tuvieron que dar Y sus últimas palabras fueron Perdón hijo por no saberte cuidar En el cielo esperemos nos podamos encontrar Yo, nos podamos encontrar Yo, es el EPM Clan Haciéndolo real Un triste final por andar en el camino del mal Yo, MC Feeling Yeah